Estás iniciando una fase constructiva, Pedrito, de hace unos tres días. Son 52 días positivos. Hay un libro raro que se llama Los ciclos del devenir de Alexander Ruperti, que hablaba de que todas las almas, mundos, planetas y evolución tienen ciclos, ciclos de días o de años. A ti te está tocando igualmente Mercurio y te dice, aplica la lección de tu vida, vas a olvidar el pasado y viene una etapa muy buena. Y de hecho, Virgo, según por estadística, es el único signo donde más temblores existen, temblores de conciencia y temblores de vida externa. Por eso es importante que de alguna forma empecemos a transmutar esto, ya que los más grandes sismos, como por ejemplo lo de Pompeya, estaba relacionado a tu signo. Tienes un aspecto negativo con Plutón y ese planeta te genera un estado de conciencia, problemas, malentendidos, enemigos ocultos, enfermedades, y hay una persona de ese signo que podría estar en contra de tus preceptos. Todos los decretos se callan, porque cuando está uno seguro de ellos, entonces se afirman. Y en ese momento empieza un estado de evolución más pleno. Por eso entonces ese planeta hace una cuadratura y indicaría un problema. Tengan cuidado nada más en ello, están bien profesionalmente junto con el Sol. Y un león les puede ayudar mucho para estar en un estado superior de conciencia y aprovechenlo. El que sigue.